Bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy la Chef Sonia Klusen con el gustísimo de compartirte otro especial. ¿Qué te parece si hoy hacemos un especial de pastelitos comerciales? Pero los vamos a hacer súper ricos. Pues así como te lo dije, gracias por estar en mi canal de YouTube. Ya sabes, si te gusta, comparte, suscríbete y sobre todo aprovecha todo lo que tenemos aquí en mi canal. Bueno, vamos a empezar con este pastelito comercial que nos gusta mucho, que se llama pingüino. ¿Sale? Entonces, muy fácil. Vamos a empezar poniendo aceite. Te recuerdo que los ingredientes aparecen aquí en la pantalla. Huevo y azúcar. Y vamos a mover. No necesitamos ni siquiera batidora. Vamos a agregar un poco de vainilla. Y tenemos leche, harina, cocoa y polvo para hornear. Vamos a agregar la harina cernida. Si ya la tienes cernida, muy bien. Cocoa. Y polvo para hornear. De una vez. Vamos a mover. Y le vamos a agregar la leche. Vamos a utilizar dos moldes aproximadamente de 16, 17 centímetros. Los vamos a hornear a 180 grados centígrados o 356 farang. Este pastel es muy hidratado, muy rico y nos sabe muy a chocolate. Y muy parecido al pastelito este que queremos imitar, que es el pingüino. ¿Quién no ha comido un pingüino? ¿Quién no ha comido en su infancia? La mayoría de nosotros. Vamos a poner nuestro molde engrasado. Si tenemos un poco de mantequilla y harina, perfecto. Si sabemos hacer el desmoldador, que es maravilloso. Se lo podemos poner. Si no lo sabes hacer, busca aquí mismo en mi canal de YouTube, Chef Sonia Cruz Desmoldador. Y así vas a aprender a hacer esta maravilla que se ha inventado. Fíjate cómo está la mezcla. Súper líquida. Vamos a dividirla en dos. Partes iguales. Y nos vamos a ir, como ya te dije, al horno, que ya debe de estar prendido y a la temperatura requerida por aproximadamente 30 minutos. Te recuerdo que los ingredientes están apareciendo en la pantalla. No utilicé batidora. Si tú quieres utilizar batidora, adelante. No me lo sobrebatas. Es solamente a unir todos los ingredientes. Y por lo pronto vamos a preparar un ganache. Va a ser un pastelito pingüino. Muy, muy nice. Muy delicioso. Le vamos a poner chocolate real. Puede ser chocolate semi amargo. Con crema. Vamos a hacer un ganache. La crema la podemos calentar en la lumbre o la podemos calentar en microondas. Si quieres en un momento dado poner las dos cosas juntas, nada más ten mucho cuidado de irte en el microondas a intervalos de 20 segundos para que no se te vaya a quemar. Y si es en la lumbre, yo prefiero que sea a baño maría para que puedas ir uniendo y te vaya quedando muy, muy uniforme. Vamos a agregarle la crema aquí al chocolate. Y vamos a mover. A que todo se vaya unificando. Si le hace falta un poco de calor, lo puedes volver a meter un poco al microondas o a baño maría hasta que todo se haga un ganache muy, muy suave. Aquí hasta que todo esté bien uniforme. Y lo vamos a dejar tibiar un poquito. Bueno, pues ya salieron del horno y están fríos. Entonces, miren, vamos a sacarlos de aquí del molde. Vamos a colocarlo aquí. Ahora, fíjate bien qué voy a hacer. Vamos a huecar un poco para poner el relleno. Vamos a cortar un poquitito, como si cortáramos como un centímetro. Y vamos a huecar. Vamos a hacer un hueco. Acuérdense que estamos simulando este pastelito, ¿verdad? Si tú no le quieres hacer el hueco y nada más quieres rellenar, pues adelante. Y vamos a llenar de crema batida. Cualquier crema batida, la que tú encuentres, la que tú quieras. Vamos a poner ahí. Bien rellenito. Y ahora, la otra parte. Simplemente volteamos ahí. Y ahora vamos a poner nuestro ganache, ¿acuerdan? Vamos a dejar ahí caer nuestro ganache. Y vamos a... Que caiga. Cubriendo. Va a estar muy nice nuestro pastelito tipo pingüino. Ya nuestro ganache debe de estar a temperatura ambiente para que no se nos vaya a correr o a derretir demasiado. Y vamos a poner, pues, el típico adorno que tiene este pastelito. Pues espero que te haya gustado este delicioso pastelito que preparamos ahora. Súper sencillo, súper delicioso. Y no te pierdas este especial que vamos a tener de más pastelitos, de esos que te gustan tanto. Este está muy bueno. Te veo a la próxima. Ya sabes, suscríbete. Gracias. Si te gustó, compártelo para que seamos más aquí en YouTube. Y bueno, pues te veo a la próxima. Gracias. 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 Gracias.